Los pastores de la sierra ya se van a trasquitar y el que no lleve navaja sin laná se quedará sin laná se quedará los pastores de la sierra ya se van a trasquilar los pastores de la sierra traen la nana al mercado y el que no lleve el dinero sin abrigo se ha quedado sin abrigo se ha quedado, sin abrigo se ha quedado los pastores de la sierra traen la nana al mercado el paraguero han venido, el paraguero se va y el que no lleve el paraguas si llueve se mojará si llueve se mojará, si llueve se mojará el paraguero han venido, el paraguero se va si canto me hice loco, si no canto cobarde si bebo vino borracho, si no bebo mi sedambién ¿Hasta luego?